Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas en una cancha de fútbol en donde se ha colocado una red perimetral detrás de los arcos y en uno de los laterales. Esta red está colocada desde hace seis meses y ahora tenemos que reemplazarla porque se está rompiendo. ¿Y contra los rayos ultravioletas? O sea, no tiene ningún tipo de protección, se exteriora rápidamente y además está hecha, yo supongo, con material reciclado porque realmente la duración es bajísima. Aún redes que no tengan filtro UV hechas con material virgen duran más, llegan a durar un año, un año y medio. Pero las redes hechas con polietileno de alta tenacidad, con filtro UV y material virgen pueden durar hasta 15 años y esas son las redes que comercializa Redes y Sogas. Redes que tienen filtro contra los rayos ultravioletas, protección contra los rayos infrarrojos del sol, están hechas con material virgen, o sea, material nuevo que no ha sido utilizado previamente, no es de reciclado y a la vez es un material que tiene la característica de ser de alta tenacidad. Eso la hace muy resistente y duradera, o sea que la resistencia dura a través del tiempo. Y eso, con eso se logra que la red dure muchísimos años sin necesidad de colocar una red gruesa, porque a veces los clientes creen que como la red de un milímetro o de dos milímetros se rompió, hay que poner una de cuatro para que aguante más. Y la realidad es que la red de soga de cuatro milímetros no va a aguantar más. Va a romperse quizá menos que la de tres, pero se va a romper porque va a estar debilitada. Fíjense, una cuerda como esta, que es una cuerda de casi dos milímetros y medio diría yo, que debería aguantar aproximadamente unos 400 kilos. Fíjense, lo poco que aguanta después de seis meses de exposición al sol. Miren, ahí va. Fíjense, estar aguantando ¿cuánto? 20 kilos. Es ridículo, un pelotazo rompe una red. Cuando realmente una red bien puesta debería aguantar muchísimos años, sin necesidad de tener tres ni cuatro milímetros, simplemente una red de dos milímetros, bien colocada y de buena calidad, una red que tenga filtro UV y esté hecha con material virgen de alta tenacidad, tendría que aguantar 15 años al intemperie sin ningún problema, porque el esfuerzo de un pelotazo no es mucho. El problema es que cuando colocamos redes de baja calidad solamente fijándonos en el precio, somos víctimas de esta gente que está tratando de hacer negocios vendiendo productos de muy mala calidad. Así que, para tener una red de excelente calidad que le dure muchos años, contáctese con Redes y Sogas, ingrese ya mismo a www.redesysogas.com.ar